Una camiseta inteligente capaz de medir las emociones, que te delate si estás mintiendo o que detecte si te gusta o no una película. Estas son algunas de las características de una prenda desarrollada por el Centro Tecnológico URECAT, que por medio de sensores y hilos capta a distancia y al instante bioseñales de diferente tipo. Estas bioseñales tan complicadas son parámetros tan habituales como son frecuencia cardíaca, respiración y temperatura. Como podéis ver, el maniquí es un poco frío, no tiene buen pulso, entonces lo que hemos hecho es sacar esta camiseta del maniquí y ponerlo en un ejemplo real para que podáis ver cómo serían estas señales. Entonces, aquí vemos en pantalla la frecuencia cardíaca, la respiración y la temperatura. De hecho, estos son los signos vitales de la persona que está siendo entrevistada. Por eso, podéis ver cómo hemos comenzado la entrevista con 80 pulsaciones y el hecho de hablar en directo, ya estamos en las 120. Los usos de esta prenda, que es todavía un prototipo y que URECAT confía poner en el mercado, son muy amplios. Las múltiples aplicaciones de un dispositivo no invasivo como este, añadiendo algún sensor, por ejemplo, estamos intentando una cosa que sale muy televisiva, la máquina de la verdad esta americana que te ponen los electrodos, pues esto es añadiendo lo que se llama el índice de sudoración. Pues combinando este índice de sudoración con parámetros como los que habéis visto, podemos llegar a medir esas experiencias de ese usuario o ese consumidor, que pueden ser útiles tanto para el usuario como para una empresa o un espectáculo que quiere saber realmente si está emocionando o no esa experiencia, ese evento que está viendo esa persona. La camiseta inteligente que se podrá lavar como cualquier otra prenda se ha presentado en la feria IOT Solutions de Barcelona, que reúne a empresas, entidades y organizaciones que impulsan las nuevas tecnologías para hacer la vida cotidiana más sencilla.